muy bien señores yo pondría Lethany y otra cosa pero Lethany por favor Lethany ya había pensado un tiri no, no, dilo, dilo que lo mío es una tontería es que me es muy malo Lethal Kill está chulo yo iba a decir Lethany y otra cosa también me han dicho vamos a ver Lethany y otra cosa y otra cosa también bueno, está bien, está bien ¿qué habíamos dicho antes? una se dijeron dos títulos, ¿no? me lo tenía que haber apuntado a ver algo con lo de ¿qué espada quiere que saque? ah, sí que desenfundo hoy, ¿no? ¿cuál quieres que desenfunde? de sables y espadas el de sable o espada la gente viene a lo que viene, ¿eh? ¿cuál quieres? ¿el de sable? ¿el sable o la espada? ¿tú y cuántas mujeres más? ¿me gusta? ¿eh? ¿y cuántas mujeres más me gusta? apunto, ¿eh? hace tiempo que yo no digo uno hombre, si este no es filosofal, ¿no? ¿no? este título tendría que ser el camino del del señor es inescrutable la rana en el estanque de base a ver la piedra filosofal así tal cual, ¿eh? el letani, dos puntos la piedra filosofal y nos encontrará la gente de Harry Potter y de God, dame caso Harry Potter 8 el letani el el whisky bueno es del letani tomar whisky bueno es del letani un un ciervo con dos hembras y y esto os lo iba a traer como el meme porque yo pienso mucho tiempo que lo hemos contado alguna vez el de los Simpsons de hacer no sé qué golpe de remo hacer no sé cuantos golpe uy eso sí que es golpe de remo poner no sé qué del letani golpe de remo y remo entre comillas le dicen la piedra letani cuesta hasta decirlo pero me ha gustado ¿alguna frase filosófica? déjame pensar lo de te lo ha muerto no está mal te ha faltado una H pero bueno así igual nada de nada ¿no? sí suele pasar ¿qué ponemos? la verdad es que lo he copiado de internet y lo ponía así o sea mal vamos no sé algo así que suene a filosofía oriental tío y todo fluye nada permanece cronista hombre yo lo pondría raro es que no lo hayamos puesto ya en algún título todo fluye nada permanece me gusta todo fluye nada permanece frase de Sócrates según internet no puedo enseñar nada a nadie solo puedo hacerles pensar bueno eso es la mayéutica ¿no? el estilo de enseñar de de Sócrates a través de de preguntar ¿no? sí para que llene ellos algunos flores para que tú llegues como una parturienta ¿no? la mayéutica ¿un parto de ideas? un parto ah la mayéutica no porque al final la mayéutica se refiere a las comadronas que ayudan en el parto no tú no paren por ti te ayudan en el parto ya dar cera pulir sable me gusta de dar cera porque porque ha dado cera en el en el la mayéutica de Tempi o sea me gusta ¿y qué es el Letani en pregunta? después de cuatro no lo sabemos ¿el Letani eres tú? que no sé nada ¿el Letani eres tú? ¿quieres saber lo que es el Letani? ¿el Letani eres tú? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué es el Letani? dice no lo sé porque el Letani es sentimiento y el sentimiento es mujer cuidado eh ¿qué es el Letani? como título está bien ¿qué es el Letani? ¿y qué es? algo así como te quejabas de Elodin toma Tempi ¿sabes? porque se quejaba de Elodin y mira ahora el profe que tiene le dice el Letani es hacer las cosas correctas ahora pregunta le dice ahora pregunta a salir a la lectura preguntado el título es suscribirse es del Letani oye me gusta eh suscribirse es del Letani me gusta para la clase de nominación por ejemplo la mayéutica de Tempi daría a la gente tener que buscar ¿eh? con instalando esta gente ya si es verdad pero bueno Tempi una comadrona muy letal a ver dices que la gente tendría que buscar y pusimos un título que era una palabra que sos de una región de un país o sea a mí la ves aquí la creación de la madre de Sócrates era partera de la que él saca ese concepto de mayéutica sí es verdad título de Tempi madre de Madre varón de God eh cuidado eh me gusta me gusta Tempi madre varón de God al final hace las veces le falta hacer así venga la tetilla gárrate aquí me gusta me gusta el 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 letani solo hay oscuridad o algo así el el letani que nos separa de la barbarie exacto yo he dicho si letani te da oscuridad y tú has dicho el letani nos separa la barbarie o algo así como el letani es lo lo que no el letani es civilización ponemos letani a la oscuridad Como Crims Pusem Yuma a la Fusco Letani Es civilización Parece el nuevo logo De Nike Apunta Apunta Apunta, niño Letani es civilización, ahora tú preguntas No, no, no Escucha, escucha Como dijo Cronista en su primer programa Tamborlín Es un homenaje a Cronista Es un homenaje en toda regla Tamborlín Tamborlín, sin más Con acento en la I Tamborlín Y ahora pregunta Tamborlín, y ahora pregunta Y ahora pregunta Y ahora pregunta Me gusta, me gusta Igual esa podría ser la clase nominación Muy arriesgado No sea que no nos encuentren Mira, me gusta este de Juacedo Dice, el letani es el camino Pero si te pego una hostia te pongo a andar Este es el camino Mira Y Tempi contra un puñado Pero en lugar de puñado Un puñaldo O algo así Con el puñal y un puñado de bárbaros O eran cinco contra uno Porque es cuatro contra uno Pero puedo hacer quinto Jugando a la contra de Tempi Y además está lo de cinco contra uno Que siempre sonrisas Un puñal por la espalda Un puñal por la espalda Un puñal por la espalda O el puñal no es del letani El puñal por la espalda me gusta Y algo de El letani por obligación O el letani por conveniencia Y a Juacedo se viene arriba Que flipas Me lo he sacado Por debajo de la mesa Pero debajo de la mesa Dice Algo de que Cuocer se siente como castigado Aquí que dice Es como si hubiera pasado una hora Ante las astas del toro Agaché la cabeza Y guardé el puñal Por la reacción de Tempi De Lezani por seguridad Lezani por seguridad Me gusta Palabra de seguridad Lezani ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Apúntate la crony Lezani 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 he dicho Joder Me dices Con espalda Con puñal no Con el A ver A ver No, no, ya estoy Te has acercado para decirlo No, no, no Ya has hecho Con puñal no Con puñal no No, no Algo de Vaya cuernos tenía el ciervo Algo con lo de Hierro de espada A ver Algo Algo de Tempi vale por 3 O algo así O no Cobra 20 veces más ¿No? 3 3 monedas 3 iotas No Le pagan por 3 Sí Pero 20 ¿No? Ellos valen un penique Y él cobra 3 iotas Y es el 20 20 veces más Algo de que el puñal de cuce Es muy pequeño Y Tempi tiene un espadón Que no utiliza ¿Y Tempi parecía iota? ¿Parecía iota y los puso firmes? ¿O algo así? ¿Parecía iota y... ¿Eh? ¿Y les dio pa'l pelo o algo así? El poder del Ketan Bajo la sombra del Lezani A la sombra del Lezani El poder del Ketan A la sombra del Lezani Toma ya Película en China ¿Eh? Podría ser De Jackie Chan O el poder del Ketan A la sombra del Lezani Me gusta ¿Y fuego de palabras Y piel de hierro? ¿Algo así? ¿Qué es lo que se cree Que es el Lezani? La magia del Lezani El poder de... El poder del... Algo del poder del mundo Del conocimiento del mundo Algo del camino Lo correcto, ¿no? Y mira Acción correcta Momento correcto Dale like En verdad son las risas al final, ¿sabes? Hijos de puta Va leyendo Hijos de puta Acción correcta Momento correcto Dale like Ahora Ahora Mañana es tarde Ayer es tarde Dale like Ayer es tarde O te doy con el puñal Tengo un puñal Tengo un puñal para ti El cazo Enseña La olla Enseña el cazo Lo de que No sé cuál es Peor tempio Más tocho Y algo como Ni fuego Ni hierro Solo lo correcto Ni pa' ti Ni pa' mí Ni espada Ni puñal Solo lo correcto A Juacedo le ha gustado Lo de a hostiarse Y algo que Tepi está confundido Y no sabe si el hombre Quiere sexo O pelearse De hecho O O Me ha gustado De todo Cuántas mujeres Más Ese es bueno Ya hemos dicho Su quiz es de Letani Ese es bueno Tío A mí me gustaría Poner eso Qué abrozos Qué tanto Tanto me da Darte con la espada Que con Que con el puñal En lugar de Qué tan tontito parece Yo pondría lo de Qué tan Yota parece Claro Y Y Y Tam dos veces vencido En el callejón Y en el bar Tan vencido Dos veces Tan vencido Me gusta Tan vencido Tan vencido Dos veces Tan vencido Con el Letani Esa es Ese es Muy buena Esa es buena Tan vencido Con el Letani Si A me caso Para mí tenemos Títulos Hay muchos Pero cuando sabe Correcto Se sabe Esos del Letani Tan vencido Con el Letani Y el de la nominación Tamborlin Tamborlin Y ahora preguntas Y las manitas Así De emoji Así Y ahora preguntas Las manitas Me gusta Me gusta Pues tenemos Habemos títulos Chicos Muy bien Muy bien Bueno pues Pues nada Pues hasta aquí hemos llegado Muchas gracias A todos los que Nos han estado siguiendo Hasta el último momento Hoy vamos a subir El programa 14 Y ya prepararemos El 15 Para la próxima semana Un último Un último intento De Buzzloader ¿Qué tan yo te parece? Pero es del Letani Me gusta Me gusta Tarde ya Fuera de concurso Pero Tarde Baneado Bloqueado De este canal ya Borra el mensaje Borra el mensaje Hashtag Apuñalado Por la espalda Pues nada chicos Un abrazo Portaos bien Venga Adiós Chao Chao